¡San, feliz! ¡San, feliz! Mucha emoción. Emoción. Esto hay que vivirlo, me emociono. Indescriptiblemente emocionante. Uno de los actos más solemnes, de los más arraigados, es la procesión del Salto Patrón, que también se celebra el 7 de julio. Vosotros dos sois los encargados de dedicar este momentico al Salto Patrón. Sí, no se puede contar, es que no hay palabras, porque estás aquí viendo a la gente, unos lagrimones que les caen, que vamos, y claro, no puedes tener que emocionarte tú mismo. ¡Viva Sanfermín! ¡Viva! ¡Viva Sanfermín! 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 Gracias.